Buenos días o buenas tardes, soy Juan Pablo Candel, el párroco de esta parroquia, en nuestra señal de trabajo aquí en Villa Libertador, desde el principio de año, así que hace relativamente poquito que estoy por aquí. Y bueno, quiero compartir con ustedes el sentir y el quehacer de la comunidad en esta zona. Esta parroquia que tiene 30 años de vida, tiene un trabajo intenso desde sus orígenes. Comprometido con el barrio, no solamente en el aspecto religioso, sino también social. Desde ese punto de vista, en este momento, en este tiempo, estamos trabajando como a tres niveles de edad. Por el lado de los abuelos, hay un grupo de trabajo permanente y jóvenes desde el colegio, el Instituto de Nuestra Señora del Trabajo, que tiene el secundario, que tiene el primario y secundario de adultos. Y también el PIT a la hora de la siesta. El objetivo de la escuela es poder dar lugar a aquellos jóvenes y adolescentes que no tienen lugar en ningún otro lado. En este momento, la capacidad está al límite para recibir. Por eso, necesitaríamos, urgentemente, amplias instalaciones. Estamos en esas expectativas para dar lugar a más jóvenes que vienen a buscar esos caminos para abrir su futuro mejor. Deportivo, recreativo. Estamos tendiendo líneas, puentes, para ver si alguna institución deportiva quiere tomarlo también como anexo. Los más chicos del Instituto de Nuestra Señora del Trabajo tienen cuatro jardines de infantes para niños de 3 a 5 años, en cuatro casas en los distintos puntos cardinales del barrio. Y la parroquia sostiene un jardín maternal de 0 a 3 años. Y la propuesta es poder acompañar, sobre todo, a mamás que tienen que salir a trabajar y no tienen donde dejar a sus hijos. A la oportunidad de expresarnos a aquellos que nos pueden escuchar. Y agradezco a todos los voluntarios de nuestro barrio que aportan su tiempo y su esfuerzo para que esto se lleve adelante.